Música Bien, en la clase anterior habíamos aprendido a clonar objetos, ¿no? En esta clase quiero mostrarles otra opción de cómo crear objetos, entonces... Clonarlos, perdón, cómo clonar objetos. Vamos a abrir el archivo de la clase y cuando abran el archivo de la clase van a tener algo como esto. Es una base de 1x1 por 10 centímetros de alto y tiene una flecha. Esto es para saber con un grado de precisión cuál es la parte de arriba del objeto, cuál es la parte de abajo, hacia dónde está apuntándose, en qué dirección se va a mover y cuál es su parte de atrás, cuál es su parte derecha y cuál es su parte izquierda. Esto es simplemente para orientarnos mejor. Entonces lo que quiero enseñarles en esta clase es la opción del array, para que veamos qué otras opciones tenemos de clonación dentro del programa. Entonces me voy a apoyar en un espacio vacío de la barra de herramientas y voy a presionar clic derecho y puedo seleccionar la opción extras. Si ustedes no tienen este espacio en blanco pueden presionar, por ejemplo, clic derecho por acá, que este es un espacio en blanco que no tiene nada, y activamos la opción extras. Cuando tenemos la opción extras lo primero que vamos a ver, y si le ponemos el mouse encima, es la opción del autogrid. Y no sé si recuerdan, pero cada vez que íbamos a crear un objeto, si seleccionábamos la opción de autogrid, yo podía crear el objeto basándome en una de las caras de algún polígono. Por ejemplo, si creaba un cilindro y quería crear teteras, el autogrid está apagado, pero si lo presiono para encenderlo, el UCS cambia y me voy a poder crear objetos apoyados en cada una de las caras de ese objeto de referencia. Esto mismo es lo que hace el autogrid. En este caso yo tengo que activar la creación de un objeto para poder encender y apagarlo. Voy a presionar clic derecho para no crear caja. En este caso, si tenemos esa barrita anclada en alguna parte del programa, yo puedo encender y apagar la opción del autogrid siempre que quiera. Luego tenemos la opción del measure distance, pero se la vamos a ver en la clase que viene. Por ahora quiero continuar, como estábamos trabajando con el área de clonación de objetos, quiero que trabajemos con el array. Y el array tiene muchas opciones. Si mantenemos el mouse presionado vamos a tener varias opciones, pero quiero que nos mantengamos con el primero. Entonces el primer consejo es que a la hora de presionarlo, el trimax me va a decir que no tiene ningún objeto seleccionado. Por lo tanto, el primer consejo sería que cada vez que vayan a utilizar el array tengan un objeto seleccionado. Luego voy a proceder a activar el array y se me va a abrir esta caja de diálogo. Esta caja de diálogo la voy a empujar por acá para que me dé un poco más de espacio de trabajo para entender qué es lo que estoy haciendo. Yo en este caso no lo voy a hacer. Yo siempre que me vaya a desplazar ahora, me voy a desplazar con el paneo, es decir, con el click 3 del mouse. En este caso no voy a hacer click normal en el universo. Y mi consejo es que no lo hagan. Ese sería el segundo consejo, usar el array. Porque en el momento que yo haga click afuera, yo pierdo la programación de este array y el trimax entra en conflicto y no va a saber qué mostrarme. Así que a partir de ahora, cuando activen el array y aparezca esta cajita, siempre nos vamos a mover con la ruedita del mouse hacia adelante y hacia atrás. Podemos orbitar también y podemos presionar el pan. Pero nunca hacer click en el universo para deseleccionar nuestro objeto o nuestro grupo de objetos a los que les vamos a hacer el array. Entonces, ya entendiendo lo que hacen estas propiedades, por defecto el array viene con un conteo de 10. Es decir, que me está creando 10 copias, pero en este caso no las estoy viendo. Y de hecho, tengo 10 copias, pero no hay ningún parámetro de movimiento en ningún eje. Por lo tanto, se están creando 10 copias justo en este momento, justo en esta posición. Hay 10 objetos además del original en la misma posición. ¿Cómo lo podemos ver? Yo puedo encender o activar la opción del preview. Cuando lo enciendo, yo voy a ver los 10 objetos acá. De hecho, pueden ver el explorador de la escena que ahora tiene los 10 objetos en la escena. Lo que quiere decir es que ahora yo puedo empezar a jugar con estas propiedades para ver cuántos objetos quiero clonar en una dirección a partir de un patrón preciso. Por ejemplo, en el eje X yo los quiero mover 2 metros. Y si presiono 2 metros, voy a tener todas las copias de ese objeto cada 2 metros. Yo puedo reducir ese valor. Por ejemplo, si yo sé que esta base tiene 1 metro por 1 metro, yo puedo indicar 1 metro para que todas las bases queden pegadas. O puedo indicarle 1.1 para que hayan 10 centímetros de separación entre cada una de las placas con la flecha. Esto es muy interesante porque las estoy haciendo clonar en este eje. Pero este valor también puede ser negativo. Le puedo colocar menos 1.1, por ejemplo. Y entonces se van a mover a lo largo o se van a clonar a lo largo del eje X pero en el valor negativo de este eje de coordenadas cartesiana. Esto mismo va a ocurrir en Y. Si yo coloco este valor en 0, voy a presionar clic derecho con el spinner en el valor y él se va a 0. Esto es un truco y va a estar presente en cada uno de los spinners de 3D Max. Les recuerdo, los spinners son este par de flechitas que apuntan hacia arriba y hacia abajo. Cada vez que se encuentren con un spinner dentro de 3D Max, si ustedes presionan clic derecho, ese valor cualquiera que esté anotado en esa casilla se va a ir a la mínima expresión. Bien sea 0 o bien sea 1. En algunos parámetros la mínima expresión es 0 y en algunos parámetros la mínima expresión es 1. En este, por ejemplo, es 0, por lo menos se va a 1. Perdón, se va a 0, no se va a 1. Entonces, ahora sumamos que yo lo quiero en el eje Y y yo quiero copias también a 1 metro. Entonces, si presiono 1 metro, tengo copias en este eje. Pero si ya no las quiero en este eje y las quiero en Z, yo las quiero, por ejemplo, a cada 35 centímetros y puedo tener copias cada 35 centímetros. Entonces, esto es muy, muy interesante. Además, yo los puedo combinar. Yo, por ejemplo, quiero indicarle copias a 1 metro en este sentido o vamos a ponerle 1.5 para poderlo notar mejor. Pero quiero que además se desplacen, se desplacen, perdón, en el eje X 1.5 también. Y entonces ahora estoy creando diagonales. Pero además quiero que se desplacen hacia arriba 50 centímetros. Entonces, si coloco 0.5, también las estoy escalonando. Como si estuviese creando una especie de escalera. Entonces, los podemos combinar. No solo esto. En este caso, ahora voy a regresar otra vez al valor de 1.5. Sino que puedo aumentar la cantidad de copias por defecto. Está en 10. Pero si yo quiero menos, voy haciendo clic en el spinner y tengo menos. Si quiero más, voy colocando más. Recuerden, clic derecho en el spinner y se va la mínima expresión. En este caso, la mínima expresión de este valor no es 0, es 1. Entonces, pueden ver todas las opciones que tenemos dentro del array. También tenemos opciones de rotación. Esto es muy interesante porque en este caso se están moviendo en este sentido. Pero yo quiero rotarlas. Por ejemplo, yo quiero que se roten cada 45 grados en ese mismo eje. Y presiono Enter. Entonces, pueden ver que tengo una rotación de 45 grados acá. Otra de 45, otra de 45, otra de 45, otra de 45, hasta que da la vuelta completa. Si agrego una copia más. En este caso, asumamos que no quiero la rotación en ese eje, sino en el eje Y, por ejemplo, y coloco 45, entonces los paneles están rotando en otra dirección. Entonces, esto mismo del movimiento, la rotación, también se puede repetir con la escala. Yo puedo, por ejemplo, indicar que quiero 10 copias. Decirles que se vea en el preview. Pueden ver que en este caso hice la... Clic aquí afuera, ven? Y ya estoy perdiendo toda la simulación. En este caso, hice lo que les aconsejé que no hagan. En este caso lo hice inconscientemente. Así que voy a presionar Cancelar. Para cancelar la simulación, voy a seleccionar de nuevo el objeto. Y voy a aplicar el array de nuevo. Y así voy a poder ver exactamente lo que está ocurriendo. Entonces, tengo el preview. Quiero ahora unas rotaciones, unas 10 copias, por ejemplo, cada un metro y medio. Y ahora vamos a cambiar la escala. Yo, por ejemplo, quiero un incremento de escala de un 150%. Y presiono Enter. Y pueden ver que tengo una escala del 150% de cada uno de los objetos. En este caso no se nota muy bien. Le voy a poner un 10% para que lo notemos mejor. Oh, tampoco se nota. Vamos a escoger un buen valor, 80. Entonces, pueden ver que voy degradando el escalado del objeto a través de ese factor. Yo lo voy a llevar a 100 para tenerlo como viene, por defecto. Entonces, para terminar ya con las opciones del array, quiero que investiguemos las opciones extra que tiene el array. Primero, podemos crear o podemos hacer que todos estos objetos sean copias. Recuerden que el hecho de que se hagan copias quiere decir que si yo afecto a uno, los demás no se van a ver afectados. Si yo lo hago como instancia, si yo modifico un objeto, todos se van a modificar en automático. Y si modifico uno en modo de referencia, todos también se van a modificar en automático y van a compartir ese vínculo. Pero voy a poder rastrear y saber cuándo un objeto es clon de otro objeto que ya era un clon. Eso ya lo expliqué en la clase anterior. Entonces, mi consejo es que siempre la mantengamos como instancia. Porque es más sencillo que todos compartan un vínculo y que justo cuando no lo desees, tú rompas ese vínculo para que al modificar un objeto los demás no se modifiquen. Es más fácil romper ese vínculo que crearlo, porque para crear ese vínculo tendrías que volver a clonar el objeto. Una vez que se rompe ese enlace de parámetros, no se puede volver a asignar, salvo de que vuelvas a clonar el objeto, que también lo expliqué en la clase anterior. Entonces, ya para finalizar, como les comenté, las opciones finales sería activar el 2D. Cuando activo el 2D, tengo una clonación adicional. Entonces, ahora quiero que además de que esto se esté clonando en este eje, quiero que toda esta clonación se clone, por ejemplo, en el eje Y. Entonces, vamos a colocar en el eje Y y voy a colocar 1.5 también. Y pueden ver que hay cierta clonación, ¿cierto? Pero entonces yo puedo ahora aumentar la cantidad de clones y pueden ver que tengo muchos más objetos por acá. ¿Los ven? Entonces, ahora yo no quiero esta clonación y podemos jugar con todas estas opciones. Por ejemplo, en lugar de mover el valor por acá, porque no quiero la diagonal, yo quiero las copias en este sentido. Entonces, no vamos a mover los parámetros por acá, porque estos serían los parámetros del primer conteo o de la primera dimensión, por así decirlo. 1D, 2D y 3D. Estos serían los parámetros del 2D, por lo tanto, si yo quiero copias a 1.5, tendría que colocarlas acá. Entonces, tengo 1.5 también y puedo incrementar la cantidad de copias y todavía puedo reducir las anteriores. ¿Ok? Y también lo puedo hacer en 3D. Entonces, puedo activar el siguiente valor, que también puede ser este valor también en 1.5. Pero ya yo tengo el 1.5 en ese valor. Entonces, en lugar de tener eso hacia allá, ¿por qué no hacerlo en el eje Z? Si yo quiero, por ejemplo, que todas estén a .5 de altura y puedo crear más copias en el Z. Por ejemplo, quiero 5 también por acá y 5 por acá. Y estoy haciendo un apilamiento de objetos con precisión. De hecho, si yo coloco los 30 centímetros exactos, los objetos se van a apilar bien, porque yo sé que esto tiene 10 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros. Y aquí están perfectamente apilados. Y además, si los quiero más juntos, entonces puedo colocar un metro por acá y un metro por acá. Y no solo que están juntos y están perfectamente apilados, sino que he podido hacerlo de forma muy sencilla sin tener que estar utilizando el snapping, sino utilizar esta forma del array. Y otra cosa, cuando este array se hace muy complejo, que tenemos muchos objetos y se hace muy pesado, es aconsejable que seleccionemos la opción Display as Box. Esto va a hacer que sea mucho más flexible ver toda la clonación de objetos. Como están distribuidos, vamos a poder ver el volumen que ocupa. Y luego lo podemos desactivar en caso de que no lo necesitemos. Ya cuando tengamos todas estas opciones, yo puedo aceptar este array que estoy haciendo o puedo reiniciar todos los parámetros si quiero empezar a ajustar todo desde cero de nuevo. En este caso lo voy a aceptar y me voy a adelantar un poco solo para demostrarles que el hecho de que sea en instancia va a cambiar todos los objetos. Entonces, yo puedo entrar, por ejemplo, en las propiedades de este objeto y puedo seleccionar estas vértices que tengo por acá. O mejor, esta arista que tengo por acá y voy a disminuir la distancia de la flecha. Entonces, si la hago más angosta, pueden ver que todas las flechas se hacen angostas. Si la hago más larga, todas las flechas se hacen más largas. Esto es porque nuevamente son instancias a la hora de clonar. De todas maneras, esto ya lo expliqué en la clase anterior y si tienen alguna duda pueden repasar la clase anterior. Entonces, esto es todo por esta clase y nos vemos en la que viene. Hasta luego. Antes de que termine este video, no olvides suscribirte en la parte de abajo utilizando la opción para suscribirte. También no olvides revisar más cursos gratuitos dentro de GovTrad Studio en el área de cursos gratuitos o cursos especializados con tu cuenta pro mensual o anual para que puedas ver cursos y especializarte. Esto es todo por este video. Ahora sí, un abrazo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!